estamos iniciando el año 2024 y seguramente mucha gente se preguntará el por qué sigo jugando al warframe luego de siete años y más de 4000 horas aunque hay que decir que el juego sólo te cuenta las horas efectivas de emisión así que lo más probable es que en total tenga el doble de horas tomando en cuenta el tiempo que dedicaba a comerciar decorar ayudar en el chat etcétera precisamente pensando en esto he querido iniciar este nuevo año haciendo un vídeo en el cual les comentaré desde mi propia experiencia las razones por las que yo recomendaría jugar al warframe en 2024 algo que seguramente será de mucha ayuda sobre todo para aquellas personas que por primera vez se encontrarán con el juego quizá por accidente a como me pasó a mí así que sin más les saluda el mister bienvenidos a este nuevo vídeo les agradezco su suscripción si son nuevos por acá me gustaría mucho que me ayuden también con su like y si así lo quieren me pueden dejar sus comentarios dicho esto comenzamos warframe es un juego desarrollado por digital extremes y está en el mercado desde el año 2013 recién este año 2024 cumplirá 11 años en el mes de marzo y la verdad que aún tiene mucha historia en desarrollo inclusive en la previa de la más reciente aventura denominada susurros en las paredes se ha llegado a saber que los desarrolladores incluso están planificando otros 10 años más sea cierto o no la verdad que el juego aún pinta para mucho más y precisamente la primera razón por la que yo recomendaría jugar al warframe es porque el juego como tal tiene una historia oa como dicen un lore bastante rico y sobre todo en constante evolución a través del tiempo si se ponen a pensar no muchos juegos pasan la barrera de los 10 años e igualmente no se trata sólo del tiempo sino de la capacidad de mantenerlos interesados por la trama del juego como tal así que si de casualidad son amantes de la narrativa profunda y evolutiva warframe sin lugar a dudas es su juego aquí además cabe decir que la historia va de la mano con actualizaciones bastante regulares que van introduciendo nuevo contenido lo cual se traduce en nuevas misiones personajes y mejoras en la calidad de vida del juego llegándonos a dar inclusive muchas opciones que nos mantendrán entretenidos durante muchísimas horas la segunda razón por la que recomiendo jugar al warframe en el 2024 tiene que ver con que su comunidad es bastante activa esto significa que siempre vamos a encontrar gente para jugar si es que les gusta jugar en escuadrón y digo esto porque sé que siempre hay gente que disfruta jugar en modo solo el tema es que warframe tiene una comunidad bastante amplia que permitirá que como les he dicho antes siempre encontremos con quien jugar en el modo random algo que facilita mucho el tema cuando se trata de completar misiones que de inicio pueden ser complejas participar en eventos comunitarios también es una buena opción e incluso puede permitir que el farmeo de warframes y armas pueda llegar a ser más sencillo por cierto si están en la lista de las personas que les gusta jugar en modo solo pues también lo pueden hacer sin problema la tercera razón tiene que ver de hecho con la anterior y se trata también de la comunidad ya que si hay algo por lo cual definitivamente warframe se destaca es por tener una de las comunidades más sanas y cooperativas de todos los videojuegos en warframe difícilmente encontrarán toxicidad no digo que no exista porque como en todo siempre habrá alguna oveja negra o manzana podrida pero no hay punto de comparación en este sentido y esto es algo que más de alguno de ustedes seguramente va a agradecer normalmente en warframe siempre van a encontrar gente que les ayude a hacer misiones o incluso algunos hasta les van a regalar objetos del juego sin siquiera haberlos pedido he conocido incluso a muchísimos jugadores que se dedican exclusivamente a ayudar a tenos chiquitos a como se les conoce a los jugadores que recién llegan a warframe así que una buena razón para jugar a este título en 2024 sin lugar a dudas es su comunidad esto lo notarán a lo inmediato si vienen de algunos juegos que se caracterizan por tener comunidades tóxicas de los cuales por supuesto no voy a hablar en este momento pero ustedes mismos los pueden escribir en los comentarios de este vídeo la cuarta razón por la que recomiendo jugar al warframe en 2024 probablemente podría o hasta debería ser la primera razón y es que warframe es un juego del cual se puede decir que todo es totalmente gratis o sea un free to play a través del cual vamos a poder jugar sin restricción alguna y en el cual el dinero real únicamente sirve para comprar skins elementos decorativos o exclusivos que no influyen en absolutamente nada que tenga que ver con la jugabilidad o el progreso del juego mismo que quiero decir con esto pues que sin tener un solo centavo tendremos acceso a todo absolutamente todo el contenido posible ya que todo lo que sí influye en relación a personajes armas aventuras actualizaciones todo repito absolutamente todo es 100% gratuito incluso la moneda premium del juego se puede conseguir sin gastar un solo dólar ya que dentro del mismo juego podremos obtenerla a través de la compra o el intercambio de objetos con otros jugadores y esa misma moneda premium la podremos utilizar para comprar todos aquellos objetos que se venden por platino dentro de la tienda oficial aquí también tendría que agregar que si son jugadores de consola no requieren tener ningún método de pago como playstation plus para poder jugar online y una buena manera de resumir todo este aspecto sería decir que en warframe no existe el llamado pay to win vamos con la quinta razón y en este caso tiene que ver precisamente con el contenido del juego que a como dicho antes es gratuito aquí debemos saber que existen actualmente una amplia variedad de warframes o sea los personajes jugables que hasta el momento que estoy subiendo este vídeo son un total de 95 entre normales y primes además de eso un amplio arsenal que incluye un total de 726 objetos entre armas medios de transporte y mascotas todo totalmente farmeable dentro del juego y sumado a esto habría que mencionar que existen cientos de modificadores que podremos utilizar en dicho equipo y por ahora 36 aventuras que como he dicho también están en constante desarrollo todo esto es gratis así literalmente como lo escuchan por lo que si andan buscando un título en el cual se puedan probar diferentes personajes armamento y modos de juego a la vez de experimentar con un sinnúmero de combinaciones para encontrar un estilo de jugabilidad que se adapte a sus preferencias warframe es la mejor opción gratuita en este momento la sexta razón por la que deberían jugar warframe es que es un juego que a pesar de los años que lleva su mejora ha sido constante y se encuentra en permanente evolución esto no sólo incluye todo lo que tiene que ver con la historia sino también lo referente al aspecto técnico ya que con cada actualización normalmente se van incorporando mejoras a la calidad de vida en aspectos relacionados al farmeo e inclusive algunos más como las mejoras gráficas que para hacer un juego totalmente gratis verdaderamente está hasta mejor que algunos que son de paga en cuanto a la optimización en general es muy buena aunque hay que decir que en este apartado precisamente las mejoras constantes han hecho que ya algunas computadoras que son muy antiguas por obvias razones ya difícilmente lo puedan ejecutar en cuanto a la séptima razón por la que deberían jugar al warframe en este 2024 tendría que destacar que el sistema de respuesta o lo que se conoce como soporte dentro del juego ante cualquier problema que tengamos con nuestra cuenta es bastante efectivo con esto quiero decir que existe un equipo de atención al cliente que siempre da respuesta a las diferentes solicitudes hechas por los jugadores a través todo esto de la página oficial del juego claro está que el tiempo de respuesta depende muchas veces de la cantidad de solicitudes que hayan pero al menos desde mi propia experiencia y la de mucha gente que he conocido a través de estos 7 años que tengo en el juego pues habría que resumirlo como que es un equipo que siempre responde las dudas o los reclamos que se hacen desde su plataforma la octava razón por la que recomiendo warframe es que al ser catalogado como un juego de acción cooperativo free to play en tercera persona posee sin lugar a dudas uno de los mejores movimientos esto por supuesto hablando directamente de su jugabilidad aquí tendremos la opción de correr saltar deslizarnos agacharnos adherirnos a las paredes hacer un tipo de salto denominado como salto bala incluso hay habilidades que nos permitirán aumentar la velocidad propia de los personajes algo que muchos han catalogado como un sistema de juego frenético propio del speed room pero que no deja de lado también la opción de jugar a nuestro propio ritmo ya que podremos alternar como quien dice entre jugar lento, normal o rápido según nuestras propias preferencias o como medida para resolver satisfactoriamente los diferentes tipos de misión que nos propone el juego el noveno aspecto determinante para jugar al warframe en 2024 tiene que ver con la personalización estética de nuestros personajes algo que dentro del juego se le conoce como el fashion frame y la verdad que a pesar de no ser el tema principal del juego existen muchísimas personas que dedican horas y horas a personalizar a sus warframes incluso hay quienes llegan a decir que el fashion frame es el verdadero endgame de warframe así que si son de los que se preocupan por cómo se ven hasta en los juegos en warframe encontrarán una personalización profunda que ofrece una amplia gama de opciones que van desde paletas de colores accesorios y diversos objetos decorativos para nuestros personajes, armas y en realidad para todo el equipamiento que podremos utilizar en el juego la décima razón por la cual deberíamos jugar al warframe en 2024 y quizás sea otra de las primeras razones que tendría que haber mencionado es que es un juego que a pesar de haber sido desarrollado inicialmente para PC al día de hoy lo podremos encontrar en las distintas plataformas tanto de antigua como de nueva generación para ser más específicos lo podremos jugar tanto en PC como en Playstation 4 y 5, Xbox One, Xbox Series X y S y Nintendo Switch sumado a esto algo súper importante que deben saber es que en la actualidad el juego ya cuenta con crossplay esto significa que pueden jugar con personas de otras plataformas a la vez desde el mes de diciembre de 2023 el juego también cuenta con progreso entre plataformas o lo que conocemos como crossave a través del cual podrán jugar al warframe con su misma cuenta sin importar si están en PC o en cualquiera de las consolas existentes en la actualidad pero esto no es todo ya que otro detalle que tiene que ver con esto que acabo de mencionar es que Warframe también se encuentra desarrollando el juego para los móviles y el próximo gran paso incluye también que durante este 2024 podamos acceder al juego desde el dispositivo celular que igualmente mantendrá las opciones de crossplay y crossave si aún con todo lo que les he contado en este video no se sienten convencidos de probar Warframe pero en realidad andan buscando una opción gratuita para jugar este 2024 mi recomendación es que descarguen el juego para que sean ustedes mismos quienes lo prueben y así den su última palabra si luego de esto se quedan en Warframe desde ya les doy la bienvenida y les recomiendo suscribirse a este canal ya que seguramente encontrarán muchísima información que les ayudará a entender cada uno de los desafíos que hay en el juego les deseo un excelente año cuídense mucho y como siempre nos vemos pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.